Hola, yo soy Claume Locotone y les doy la bienvenida a este nuevo video donde vamos a estar haciendo este maquillaje super, super chévere con glitter que ha sido una batalla y como yo también soy principiante igual que muchas de ustedes, entonces les aviso de una vez, soy principiante y ha caído por aquí un poquitín de glitter, no tengo un primer de glitter todavía, entonces ha sido una odisea y si ven aquí, ahí aún así de lejos ustedes me pueden estar viendo que brilla por aquí arriba pues claro, se cuela por ahí partículas pequeñas de glitter, entonces bueno, ustedes van a comprender eso pero quiero darles una opción bonita para estas fechas de navidad, básicamente inspirada o motivada en algunas chicas de Instagram que me siguen y ven mis maquillajes que hago a veces allá y me dicen que por favor les de como opciones para navidad, entonces creo que este es un lindo maquillaje es bien trabajado pero no es así como, ay, el maquillaje imposible de recrear, no mientras tengas una brocha de difuminar y una paleta linda en tu casa, pues nada, si lo vas a poder hacer la primera es esta que se llama Kiss Me y la segunda es esta que se llama Splash of Glitter las dos son de Beauty Creations y pues son divinas y no solamente estoy usando Beauty Creations porque obviamente no tengo base, polvos y todo lo que ellos tienen pero pues traté de hacer como una mezcla de muchas marcas colombianas así que ahí les dejo el video, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y ya estoy lista para poner el glitter y ahora lo que voy a hacer es poner en el párpado móvil pero ven hasta donde me da, digamos, este pliegue que está acá bueno, para que al abrir el ojo no se me pegue el glitter acá voy a poner un poquito más abajo y lo primero que voy a poner no es el glitter sino algo como que haga las veces de pegante para que el glitter pueda adherirse a la piel entonces voy a tomar un corrector de ojeras que sea bastante pastosito, o sea, el más pastosito que tú tengas yo voy a usar un corrector así de sencillo lo que voy a hacer es que con el dedo anular voy a aplicarlo así mismo lo tomé voy a usar un delineador de ojos de boge cosméticos ahora voy a usar el corrector de natura que ustedes saben que es alto cubrimiento voy a usar este polvo de Raquel que es el polvo de la línea Minerals un polvo suelto, traslúcido y es el número uno ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!